Y seguimos bailando el guapato de mi abuelo Música Y puro caripellero de verde Música Y ahí le va a Nicolás Guerrero Y súbase, súbase Música Música Y agarrá cinta de la Unión Americana Véngase a bailar al rancho ya Música Y son los guapangos de conjunto Innegable Música 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 Música